Bienvenidos a Ecuador Multicolor, hoy nos trasladamos a Ciudad Cacao, un lugar donde se realizan elaborados artesanales a base de cacao ecuatoriano, situado en la ciudad de Guayaquil, pero antes un baile tradicional a cargo del artista Scarlett Pazmiño y el tema Alborada. Mi sombrero y mi cotona yo los visto con honor, pues expresan de mi raza su grandeza y tradición. Mi sombrero y mi cotona yo los visto con honor, pues expresan de mi raza su grandeza y tradición. Mi machete y este poncho acreditan mi valor y si alguno lo dudara yo se lo puedo probar. Mi machete y este poncho acreditan mi valor y si alguno lo dudara yo se lo puedo probar. Mi sombrero y mi cotona yo los visto con honor, pues expresan de mi raza su grandeza y tradición. Mi sombrero y mi sombrero y mi cotona yo los visto con honor, pues expresan de mi raza su grandeza y tradición. Mi machete y este poncho acreditan mi valor y si alguno lo dudara yo se lo puedo probar. Mi machete y este poncho acreditan mi valor y si alguno lo dudara yo se lo puedo probar. Mi machete y este poncho acreditan mi valor y si alguno lo dudara yo se lo puedo probar. Soy vaquero en mi monta soy derecho pa' enlazar. Soy C. Soy C. Soy C. Soy C. Soy C. Soy amigo de mis ríos, de mis campos y del sol. Soy C. Soy C. Soy C. Soy C. El cacao es una fruta tropical y sus cultivos se encuentran en el litoral y en la Amazonía. Hoy, gracias a la iniciativa y creatividad de la guayaquileña Patricia León y Marcelo Cabrera, pudimos conocer sus elaborados artesanales a base de cacao ecuatoriano. Una vida entre el aroma del cacao y las artes. Un día en Ciudad Cacao. Este proyecto para mí fue muy importante y lo emprendimos en realidad en 2012. Pudimos hacerlo luego de una primera prueba y en realidad tiene que ver con nuestras raíces, con las raíces personales de mi familia, con el origen en la provincia de Los Ríos. Y de esta ciudad, que es la ciudad puerto, donde se comunican los negocios, la venta del cacao, la industrialización del cacao. Ese fue un proyecto que en realidad lo pudimos emprender exclusivamente a base de investigación. Lo más importante para mí ha sido reconocer el ecosistema del cacao. Es decir, saber qué tipo de variedades nos quedan nativas de los frutos del teobroma cacao. En realidad hay una raíz propia de familia, de origen, que me llevó también a conocer un poco de cerca algunas especies que se han perdido y que otras están disponibles para poderlas recuperar. En el caso, por ejemplo, de nuestro cacao nacional, para mí ha sido importante todo. La primera parte ha sido las vivencias primeras de familia, que tienen que ver un poco con mi trabajo de artista. Por ejemplo, el saber por qué el tinte del cacao, cuando está fresco, me permite también trabajar en la pintura, por ejemplo. Esta es una incorporación que la hice aproximadamente hace unos 12 años. Otra de las cosas interesantes que me ha llevado a conocer el teobroma ha sido el que podemos preparar jaleas, dulces, mermeladas y no solamente el grandioso chocolate, aparte de la que conocí a través de nuestras culturas ancestrales y también en nuestros grupos aborígenes ha sido el uso del cacao como bebida fresca. En realidad, el tener el poder curativo de ciertos tipos de teobroma, por ejemplo, en el Grandifolium, que es el cacao bicolor nativo, estos han sido relegados por la contemporaneidad. Es decir, como nos dio la gana de proyectarnos hacia lo económico, entonces vino este famoso grano, el grano del cacao nacional, que es importantísimo por su perfume y aroma. Pero también los otros cacaos tienen potencialmente importancia para nosotros. Entonces, este proyecto justamente va hacia allá, a no solamente quedarnos con el grano, la transformación del chocolate. El festival en realidad nace el 2004. Es una propuesta anterior a Ciudad Cacao. Fue hecha con un grupo de gente que estuvo motivada alrededor de contemporaneizar todos los temas del cacao. La parte comercial, la parte del festival de un chocolate de buena calidad, de nuestras industrias, y participar un poco de la propuesta artística. En este tramo nosotros retomamos diversas participaciones de artistas, ¿no? El video, las artes visuales en sí, el sacar una serie de leyendas en base a la investigación también de la gente del campo, que las llevamos a escena y que con ellas conjugamos lo que la gente llama un performance. Bueno, nuestro cacao, que le denominan Cacao Nacional Arriba, es característico de la provincia de Los Ríos, de las zonas bajas de la cuenca, baja del Guayas. Y en realidad es más que nada una leyenda la que está alrededor de él, ¿no? Aquel tipo holandés que se paró en el malecón y preguntó dónde quedaba, de dónde venía este cacao. Entonces, lógicamente le dijeron de arriba, pero es el modo nuestro de decir las cosas, arriba, abajo, arriba del río, ¿no? Entonces, lógico, el daule, el babaoyo, eran los transportadores de este grano de teobroma cacao y de nuestro a mazorcas. En realidad, en ese momento sí venía el cacao seco y se tendaleaba en Guayaquil. Pero hoy hemos perdido ese aroma, esa fragancia, esa acidez que tiene el cacao de nuestra ciudad. Entonces, procuramos en este espacio tener la posibilidad de olerlo, de tenerlo en las manos. Porque muchas veces el visitante no conoce al cacao nacional arriba. Para nosotros ha sido muy importante siempre esa relación internacional que ha tenido el cacao. Es un producto quizás por el cual más se nos conoce desde hace aproximadamente unos 300 años. En realidad tenemos que buscar esa información sobre el cacao nativo del Ecuador, sobre los grupos que todavía en este momento lo cuidan. Es decir, hay que cuidar todo el ecosistema del cacao fino de aroma para poder preservar a estos grupos que trabajan allí y viven todavía del cacao. Cuando nosotros hablamos de espacios interculturales, es cuando hay esa movilización de grupos sociales. Y el cacao ha permitido desde hace aproximadamente unos 500 años movilizar a los grupos humanos. Por ejemplo, el caso de la gente que estuvo en los túneles amazónicos, en las cordilleras bajas, en los filos de los ríos, y produjo un intercambio de productos que es también intercambio de gente. Bajo ese gran significado, ese gran paraguas, es que nos movemos también nosotros en lo contemporáneo. Es decir, aquí viene, la gente se comunica, busca información y además recrearse sobre las culturas nuestras. ¡Suscríbete al canal! 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 artesanal del cacao. Por ejemplo, aquí está el cacao escogido, limpio, seco y que todo esto es cacao nacional y entonces le hacemos el proceso para poderlo tostar. Generalmente quienes vienen acá son turistas, familias, niños que pueden aprender muy bien el proceso, no importa la gestión en sí, no es que van a fabricar un chocolate hoy día, pero sí van a conocer el proceso y el manejo artesanal. Entonces, por ejemplo, ahora estamos con el tostado, ya está listo y entonces simplemente lo que hacemos es volcarlo hacia un recipiente más fino y así permitimos que esto vaya a ser trabajado inmediatamente y a ser pelado. Durante este proceso escogemos realmente cada grano que está aquí ya listo para poderse moler y pasarlo a un proceso que nos, cada uno aprende a hacer su bolita, es decir, lo que llamábamos la mano. Nosotros no hacemos mezcla de sabores porque nuestro cacao en realidad no necesita ser mezclado con vainilla, ni con dulces, ni con pimienta de olor, porque en realidad todo esto, este es el aromatizador natural que tiene nuestro cacao fino de aroma. Justamente por ese es el proceso en el que, como ya está tostadito, vamos a moler un poco del producto que está acá. Bueno, ustedes han sido testigos un poco de este taller que lo que pretende es enseñar a la gente el proceso rápido de cómo pueden tener una mano bruta de chocolate, lo que también la gente le llama licor de cacao. Una vez realizado el proceso del chocolate artesanal, nos dirigimos a otra sala donde pudimos conocer a Marcelo Cabrera, quien nos explicó y enseñó otro proceso, realizando cremas y empaquetado de productos cosméticos elaborados con manteca de cacao. Se conoce de los beneficios de la manteca de cacao desde hace siglos y trabajando en el proyecto del cacao era una consecuencia haber obtenido algunos productos que son beneficiosos para la piel. Se ha trabajado en fórmulas, tanto crema para la noche como aceites corporales que se puede utilizar cuando uno se ha expuesto demasiado tiempo al sol. Otro trabajo que se ha hecho es el de la mascarilla. Esta mascarilla es a la vez exfoliante y humectante. El proceso de trabajo que se ha seguido es primero desde las fórmulas, siguiendo también por el tipo y la evolución de los envases que sean lo más atractivo para las personas. Lo último es también la presentación que puede existir y las variantes. Por ejemplo, tenemos la crema para la noche de manteca de cacao con aceite de oliva y otra crema para la noche de manteca de cacao con aceite de almendras. Ya hemos visto cómo es el proceso del chocolate artesanal, además del uso cosmético exfoliante a base de manteca de cacao. Ahora, antes de terminar nuestro programa, compartamos el uso del cacao en la realización de pinturas de arte. Bueno, en mi caso estoy utilizando la baba fresca del cacao. Tengo algunos compinches que me ayudan en el campo para poder hacer este trabajo. En algunos casos, siempre mis materiales están ligados al soporte, digamos, de un lienzo, ¿no? De un lienzo de buena calidad tratado, al cual le hago a veces unas reservas, como en este caso, porque ya tengo una idea más o menos estructurada de lo que yo quiero hacer del fondo. Al inicio, que fue, yo creo que alrededor del 2004, me propuse, luego de haber investigado bien en casa, sobre el tema de por qué se teñía, digamos, las telas, el piso, la ropa de la gente cuando trabajaba en el campo. Entonces, es una percepción que la tuve desde mi niñez, desde mi infancia. Entonces, se me ocurrió en esa etapa de crear un soporte interesante. Entonces, yo empecé con las toldas, las toldas que empacaban al cacao fresco cuando se lo llevaba a las árguenas, ¿no?, que se le llamaba en el campo para cargar al cacao fresco después o en el proceso de la fermentación. Entonces, luego lo tiraban en el tendal y esas marcas a mí me apasionaron. Bueno, entonces empecé, hice los muebles, hice unas composiciones que ustedes las pueden ver acá. Es mi interpretación entre lo abstracto y de esa geografía propia que cada autor puede tener, ¿no? En mi caso, bueno, yo no puedo decir si es lo mejor o lo peor, pero es un trabajo personalísimo. Entonces, esta mancha que va dejando luego es tratada para que se pueda imprimar correctamente. Acá está, por ejemplo, el trabajo ya terminado. Yo estoy haciendo pequeños formatos de una serie que va ligada a los pisos vegetales, que a mí me parece como la parte más importante de los procesos del cacao. ¿Qué es lo que pasa? La gente está preocupada del grano, está preocupada del medio ambiente, de la gente que trabaja, de cuánta plata va a sacar. Y en mi caso, pues yo estoy preocupada desde el piso vegetal, de la riqueza que yo encuentro como artista en esto. Aquí está la serie, por ejemplo, pisos vegetales. Esta está integrada con la primera, con acrílicos y la tinta del cacao, que ustedes la pueden percibir de atrás. Y esta nueva que recién está secándose, que es la que tiene que ver con otros materiales como es el óleo, que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y lamentablemente tengo que esperar a que se seque bastante, pero me da satisfacción porque es como yo veo, como yo miro esa riqueza vegetal, ¿no? Entonces hay animales, marcas sorprendentes del agua, los murciélagos, porque todo eso gira alrededor de la fauna y flora del cacao. Hoy conocimos Ciudad Cacao, sitio ubicado en la avenida 9 de octubre, en el centro de Guayaquil. Es donde Patricia León y Marcelo Cabrera comparten sus conocimientos sobre el cacao, lugar donde también se dictan talleres y se proyectan videos relacionados con el mundo del cacao, además de servir como un lugar para actividades artísticas y